Rafael Nadal vuelve a jugar una final de Roland Garros de una manera inigualable. 3-0 en ese tipo de situaciones, poniéndolo en un lugar imposible de describir ya en la historia de este deporte. Pero por otro lado, y yendo a lo que ha sido este encuentro, desde el comienzo Nadal encontró una claridad, encontró una conexión en todo sentido con su juego que le permitió sentirse muy pero muy cómodo por un lado y en esa comodidad la soltura de sus golpes para encontrar velocidad y precisión y de esa manera tratar de frenar y de ponerle cierta dificultad a una fórmula que Novak Djokovic supo usar en el pasado y que en muchos casos le dio dolores de cabeza. El serbio que empezó un poquito más desconectado con sus golpes no tan sintonizados y eso claramente fue un problema para Djokovic que se agudizó porque Nadal fue implacable a la hora de concretar los quiebres y no perdonarle absolutamente nada de todas esas situaciones que para Djokovic hubiesen sido como una suerte de salvavida y como rescate. Verse que los primeros siete juegos habían sido absolutamente ajenos y que Nadal era el dominador lo dejaron en una posición muy pero muy incómoda en la que por otro lado Nadal se aseguró que Novak Djokovic no encuentre la brújula y por otro lado el serbio si bien dio señales de recuperarse allá por el final del tercer set en el sexto juego del tercer set no fue suficiente porque Nadal una vez más estuvo mentalmente activo, estuvo implacable con su juego y eso le permitió sellar esta final en dos horas y 41 minutos. Rafael Nadal decíamos con su triunfo número 100, tan solo dos derrotas, números que asustan, que sorprenden su decimotercer título en Roland Garros y su número 20 de Grand Slam igualando a su rival y a su amigo y acá entre ellos seguramente no habrá cuestiones de orgullo ni de ego los dos celebran estar en la cima porque los dos se admiran y los dos se respetan. Hemos visto en estas dos semanas extraordinarias de París jugadores emocionarse por acceder al cuadro principal otros por ganar una primera ronda, otros tal vez celebrar merecidamente el pase a la segunda semana describir lo que ha hecho Nadal acá ganando su decimotercer título en mi caso personal solo necesito esperar que Rafa me lo explique. ¡Gracias! ¡Gracias!